Hoy contamos 27 de agosto del 2023. Como ustedes recordarán, yo sembré hace 3 años estas plantitas que son de frutilla. Pero ya están bien envejecidas, ya me dieron muchas cosechas. Entonces hoy día le voy a reemplazar por unas nuevas plantitas de frutilla. Listo, les he reemplazado las matitas de frutilla que estaban viejitas. Igual les he sembrado 4, espero que sí, de unos buenos frutitos, las plantitas de frutilla. Y es solo sembrado en mi puerto urbano, en terraza. Bienvenidas plantitas de frutilla a mi mini puerto, en terraza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!